Mira a Van Gogh, ¿qué le pasa a este huevo? Bueno, ¿le puedo dar ese pedacito? No, es que ahí sí que no puede parar. Pero míralo, mira cómo te mira con su ojo seductor y eso que tiene como 14 años, mi abiego. Bueno, cuéntanos un poquitito. ¿Cómo conociste a Ramírez? Yo creo mucho en los lazos de amor. Y los lazos de amor se supone que uno vuelve a juntarse con las energías de amor que ha tenido en una vida. Y eso es... ¿Tú crees en otra vida? Totalmente. ¿Tú crees que lo conocías de otra vida? Yo sé que lo conocí de otra vida. Ya sabes, estás seguro. Sí, sí, sí. Y sé incluso de qué lugares veníamos. Sí, y también después lo corregiría a través de regresión y todo, pero ya sé otra historia, ya es muy larga. Pero el tema es que nos topamos, nos cruzamos, porque yo me llamaron cuando yo estaba todavía en la universidad para hacer un bolo. Y ahí yo era súper chica, si yo estaba yo creo que en primero o segundo año de teatro. Pero en esa teleserie yo tenía que andar detrás de la moto de Álvaro Escobar y Remigio andaba en otra moto. Y de ahí no lo vi más. O sea, igual como que nos pegamos... Pero te gustó el tiro con la pinta. Él me miraba harto, pero yo debo confesar que no me gustó tanto porque yo lo sentí que era muy creído. Y de ahí nos encontramos una teleserie que se llamaba Tic Tac. Y ahí en Tic Tac tuvimos una onda, pero era una onda medio aburrido. Teníamos que esperar horas. Horas y había set con camas calientitas. Y una cosa lleva a la otra. No hicimos nada, ojo. Solamente un par de piquitos. Ya, ahí fue la primera vez. Poquito más que piquitos, pero nada más. Tampoco era que no hicimos pareja, pero ahí tuvimos onda. Y teleserie siguiente fue Mar Paraíso, que ya hacíamos de pareja. Y ahí partió. Nos hicimos amigos. Súper amigos. Súper amigos. Y ahí empezamos a tener una onda. Yo en un momento como que me enamoré. Y yo le dije si queríamos estar juntos. Y él dijo que, ay, que sí, pero que no quería una relación estable. Y a mí me dio el ataque. Me mandé a la mierda. Y, pero yo soy que corto el tiro. Yo soy así como... No, soy como... Y le dije, ah, entonces, bueno, esa cuestión se acabó acá. Y me fui a la playa. A los dos días suena la puerta. Y era él y venía a pedirme por olor. No, se la jugó, Remigio. Y ahí empezamos a por olor. Así empezó la relación, la verdad. Y de eso han pasado... 23, digo yo. Habría que sacar las cuentas. De verdad soy mala para los números. A mí me impresiona mucho saber que ellos llevan más de 22 o 23 años juntos. Admiro a la gente que sabe acompañarse durante tanto tiempo y también. ¿Cuántos hijos tienen? Entre los tuyos, los míos y los nuestros tenemos cinco hijos. Y súmale a los gatos también. Son dos hombres de antes. Una mía de antes, que es la Lunita, que es la que tiene a nuestro nieto Aucán. ¡Ay, son abuelos! ¡Qué bacán! Y después tuvimos dos hijos con Remigio. La Maranta y el menor, que se llamaba Matista y que tiene 19, pero actualmente se llama Kai porque está en proceso de cambio de género. Entonces en el fondo tenemos una hija y un hijo. Fuimos al registro civil e hicimos cambio de género con cambio de nombre, pero se demora aproximadamente 40 días en que el registro civil te dé el carnet definitivo. Ah, pero ustedes ya hicieron el trámite. Ah, pero poco. Sí, yo quería que fuera menos de esto, igual catetear. Sí, porque quiero que parte la universidad con su género y su carnet nuevo, porque influyen muchas cosas, ¿cachai? ¿Quién eligió ese nombre, Kai? No, él, pues sí, yo no me he metido en nada. Si estos son procesos personales, de repente yo escucho papás o amigas decir cosas, angustiarse por cuestiones que tienen que ver con el tránsito personal de cada uno. Y el tránsito personal uno no se puede meter. ¿Puedes contar un poquito de eso? Es que hay varias cosas en Chile que a mí me molestan un poco. Por ejemplo, yo tengo dos amigas muy amigas que se acaban de casar. Ellos trataron primero de hacer inseminación artificial y no lo lograron, por lo tanto la tienen que adoptar. Y ahora para adoptar, tienen que separarse. ¿De qué? Sí, pues tú no podías adoptar si eres del mismo sexo. Entonces, cosas así de básicas que la gente no sabe y celebran como, ah, y Chile ahora tiene la unión civil. Yo no me voy a casar hasta que el matrimonio sea igualitario para todos. No me importa si son hombres, mujeres, lesbianas, transgénero, me da lo mismo. La única razón por la que no me he casado. No puede ser que mis amigas tengan que separarse para adoptar. El ejemplo que tú haces es un absurdo, Boba. Y así hay muchas cosas que uno no sabe. Respecto a lo que es el transgénero, más todavía oculto que lo que es el lesbianismo, la homosexualidad en sí, lo que es el trans necesita hormonas para poder llegar a superar lo que es la disforia. Para que la gente sepa, ¿qué es la disforia? La disforia es que tú estás en un cuerpo que no es el cuerpo en el que te sientas. Después, ¿cachai? Hay cosas donde tú tienes que llegar además después a operaciones, ya sea mastectomía, para sacarte pechuguita, o ponerte pechuga en el caso de los transfemeninos, etc. Pero lo que voy yo es que esas hormonas debieran ser accequibles al bolsillo de todos. Sí, por supuesto. Porque esto me pertenece ni al auge ni al jezo. Y yo digo, es que alguien que gana el sueldo mínimo, incluso mata el sueldo mínimo, no puede pagar eso. Imposible, porque además hay otra enfermedad, hay otro remedio. Pero por supuesto, porque hay mil cosas que tú tienes que avanzar. Y eso creo yo que no puede ocurrir. Punto. Que su hija tenga que pasar por este proceso y también todo el confunción al sistema de salud, la compra de remedio, tan injusto para mucha gente. Me angustia un poco cómo están las cosas. Y que claro, muchas veces decimos como, ah, estamos avanzando. Y de repente sale algo que decís como, no. Yo sé que vamos avanzando, pero también a veces como quizás muy lento. Hablando de estas cosas que creo que hay que cambiar, es que yo trabajo ayudando a las poblaciones, pero a través de lo que es la medicina veterinaria. Entonces lo que yo hago es poder hacer esterilizaciones masivas. Porque creo que una forma de la que puedes llegar a superar en parte, en una parte quizás miserable, un grano de arena a la pobreza en la que viven, es sacar la cantidad de animales que tienen. Y que son millones, que no se pueden mantener, con garrapatas, con enfermedades que te llevan las garrapatas, las pulgas. Bueno, es un tema súper amplio. Y es un trabajo súper arduo, que también debieran las municipalidades tenerlos como parte del programa. Y no es verdad que los tengan como los dicen. ¿Cachai? Y aparte de eso, yo también trabajo ayudando a los animales que están bajo el río Mapocho, que pertenecen a los indigentes que viven en el río Mapocho y que viven en condiciones deplorables. Oye, a propósito, eso no me ha hablado. ¿De dónde salió la pama de veterinaria? Sí. Voy a traer el postre y les cuento. Ah, ya. Ya, dejémonos tomar. Eso, por mientras tomamos y luego retomamos, porque la historia está muy buena. Entonces, el postrecito. Estas son sin azúcar y estos son sin maní. Por eso son diferentes la mayoría. Ya, y el mío con todo nomás, un filo. Llegó el último plato de la noche y vamos a someternos a este cambio radical. Ya, chiquillos lindos. Ay, gracias, mi querida, querida. Ese tiene una uva porque es el único que no tiene azúcar. Ese no tiene sneakers porque alguien es alérgico al maní. Estos postres, tal como decía el menú, se llama cambio radical. Cambio radical es un documental que muestra un estudio científico que se hace donde en una serie de deportistas de alto rendimiento, deportistas de elite, les sacan el consumo de proteína animal, les dan proteína vegetal y ellos suben el rendimiento. Y esto en realidad lo hizo mi hija. Ella tiene una pyme chiquitita que se llama Auquivec. ¿Con K? Es de Aucán, del nombre de mi nieto. Estos sneakers como de vegano y la mezcla de cosas. Me encantó el postre también. Súper rico. El sneaker muy rico y también tenía miedo probarlo, eso por el tema del maní. De hecho, ya no me había dado a mí. Yo lo cambié con la Daniela. El otro estaba muy rico. En general, los dos eran muy ricos y algo distinto. Me considero ahora un vegano de ahora en adelante. Es vegano. Es vegano. Tenía muy poco conocimiento al respecto. Por lo demás, le agradezco infinitamente que se haya preocupado que no haya tenido azúcar en mi plato. Lo encontré delicioso en realidad. ¿Ya estamos pendientes con la veterinaria? Sí, pues. Tenemos que saber. Cuenta. Chiquititas me preguntaron qué quería ser cuando grande y yo, chica, chica, tres años, yo decía yo quiero ser actriz y veterinaria. Y fui actriz y me fue muy bien siendo actriz, lo pasé increíble. Pero siempre quise ser veterinaria y siempre dije que iba a ser veterinaria en la próxima vida. Porque en esta ya no lo había hecho, si ya era grande. ¿Y por qué fue donde estaba yo entonces? Porque un día tuve una... crisis de creer en la otra vida. Pensé que podía no existir nada. Y me dio caleta pena. Y entonces, en el momento en que pensé que quizás no había otra vida y que no iba a poder ser veterinaria y amaba a ser veterinaria, estudié medicina veterinaria. Y la estudié grande y la estudié con caleta esfuerzo. Estudiaba de noche y trabajaba de día en un negocio que inventó mi mamá que yo la amo, mamita te amo. Y la inventó para puro ayudarnos a mí y a mi hermana y vendíamos colaciones de pollo asado con papas fritas. ¡Qué lindo! Llegaba a la universidad de noche y pasaba papas fritas. Después empecé a trabajar en la clínica donde trabajo actualmente. Yo todavía seguía vendiendo pollo asado con papas fritas porque estaba en el último año de la universidad. Y me decían las dueñas de la clínica ¡Pam! Estai pasada papas fritas! Y yo así como ¿En serio? ¡Qué raro! Ya había traído el día friando papas con pollo asado. Y actualmente estoy cursando anestesiología y manejo el dolor en pequeños animales en la universidad de Chile. Tomar la decisión de empezar a estudiar de nuevo una carrera tan compleja como es la medicina en definitiva porque es medicina veterinaria. El cariño hacia los animales, el respeto hacia el ser vivo. La admiro pero bajo todos los puntos de vista.